Leandro Rovirosa, mexicano ejemplar, un constructor del México moderno, Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 6 de abril de 2016. Sumen, nunca resten fue uno de los lemas vocacionales y de vida que dejó el ingeniero Leandro Rovirosa a UAB, ex gobernador de Tabasco. Pero además fue un hombre íntegro y mexicano ejemplar, resaltó su nieto Gerardo Gaudiano Rovirosa, actual presidente municipal electo de centro, durante el homenaje que ciudadanos, asociaciones, organizaciones, cámaras y colegios de profesionistas hicieron en su honor para recordar su segundo aniversario luctuoso. Reunidos también con Pachera Gaudiano Rovirosa, Emiliano Banuet Rovirosa, familiares y amigos de la familia, todos junto al busto escultórico del ex titular de lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que se ubica en el corazón de la emblemática obra urbanística Tabasco 2000, se hizo un recuento de su prolífica actividad al frente del gobierno estatal. En este sentido Gerardo Gaudiano precisó, no hay duda que dejó un legado que aún seguimos viviendo y sintiendo, y eso pasa cuando las bases que sustentan un plan de gobierno se encuentran bien tameadas y fundamentadas. El ingeniero Leandro Rovirosa a UAB fue también un constructor del México moderno y asimismo un hombre del agua y así se le recordará especificó el hoy alcalde electo de centro, para recalcar más adelante que, a mi abuelo no le alcanzaba el tiempo, más bien el tiempo lo alcanzó a él. Él siempre sembró y cultivó amigos, con una lealtad a toda prueba, y siempre vio por su familia, para enseguida añadir que su cercanía con el pueblo tenía un solo objetivo la paz social y el desarrollo productivo. Con estas palabras definió el pensamiento de un mexicano con una elevada perspectiva social y cultural. Gerardo Gaudiano ahondó más en los recuerdos de la persona que lo definió en su vocación, mi abuelo siempre me guió en la política, con amor. Y a pesar de que yo pertenezco a otro partido político, siempre me apoyó y conté con su respaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!